Esto se llama Desaparecerás Entiende que la vida no trae lo que traía No pienses en volver a ese estado mágico En el que fuiste un cisne Las cosas han cambiado Las cosas de este lado Más suenas desesperado Cuando comienzas a gritar Rájitame del viento, destrozame muy lento Para mí ya no vale más Mi mente está saliendo, desapareciendo Tú también desaparecerás Tu suave piel del norte Se me escapa como luna entre nubes Tocarte fuerte así, gemir Bajo esta sabana guía Nuestro unísono sonido despertó una musa Y esta musa está en mi maletín Como te extraño tanto que Aquí ya nada existe Las cosas han cambiado Las cosas de este lado Más suenas desesperado Cuando comienzas a gritar Cuando comienzas a gritar Tú también desaparecerás Ah, ah, ah Las cosas han cambiado Cambiado y yo sigo de este lado Ciego y desesperado y no puedo parar de gritar Quítame el viento, destrozame muy lento Para mí ya no vale más Mi mente está saliendo, desapareciendo Tú ya desaparecerás Quítame el viento, destrozame muy lento Mi mente está saliendo, desapareciendo Tú también desaparecerás Muchas gracias Smoky Molly ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!